Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío chicos y chicas, empezamos. Primer clip que al parecer es un ninja de Fuse, situación 1 para 4, se esconde en esa esquina. Leta sea, no tienes la granada. Hostias, esa esquina es God. El caso es que la puerta no se abre del todo, pero el terror nos ha dado cuenta. Menuda barbaridad de Blaze acaba de hacer. Eso sí, mi pregunta es el terror porque ha ido completamente solo a plantar la bomba. En fin, liadiñas. Vamos a ver el siguiente clip que pone 5K. Espectacular. Lo está haciendo perfecto. El trigger de disciplina es una maravilla. 1, 2, 3, 4 y el de Corta le mete una tapa para hacer el 10 a 2. ¡Qué absoluta barbaridad acabamos de ver! Continuamos con un clip que dice 4K Clutch para ganar la partida. 1 para 4, bomba plantada, mata al primero, segundo, salen todos por el mismo lado, tercero y el cuarto. 4 balas, 4 cabezas para ganar esa ronda. Ace con una granada, ¡ojo! Es muy difícil de ver esto. Mapa de Ancien. Van a pulsar la zona de rampa, lo sabe, tira la granada y consigue, chicos y chicas, un Ace espectacular gracias a que estaban muy, muy tocados. Simple aún lo tiene. Vamos a ver qué es lo que hace. Situación 1 para 3. 1, 2 y 3. Le asoman 3 tíos a la vez y se la pela al ucraniano. ¿Qué ganas de que vuelva, por favor? Continuamos. Ese posiblemente sea uno de los mejores momentos de Counter-Strike 2 de toda la historia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Está bloqueando al tío de la P90 para que lo rajen? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esta lobby? ¿Le falla todo el cargador? ¿Le va a bloquear a ese también? ¿Le va a bloquear a ese también? Puede ser una de las mayores humildes. No sé el nivel del lobby, pero raro, raro las cosas como son. La kill más loca que he metido en 7 años de juego. Vamos a ver. Con la Scout. Salta. Y Nosecop Wildman G-Shot para matar al CT. El pibe está flipando con lo que acaba de ocurrir. Ojalá haya un punto de vista porque ha sido... Vale, aquí lo tenemos. Estaba tocadito. Entiendo que es el del fondo, ¿no? El de la pared lo dudo. Y ahí lo tenemos. O sea... He visto la feed. Viendo una triple y he dicho que he perdido algo. Vale, el modo replay va muy loco. Un nuevo busteo en Nuke. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok. Esto es normal. Ok. Te puedes colar ahí. Hostia puta. Nada, aquí no te limpian en la vida. Bueno, matar al compañero. Y aquí, claro. Es Jesucristo Superstar, ¿no? O sea... No tiene que hacer absolutamente nada más que disparar. Primero y posiblemente el último. Que haga en mucho tiempo una triple, ¿no? 3, 2, 1. Ahí la tenemos. Encima triple Hexot. O sea... Podría haber sido hasta más, chicos y chicas. Podría haber sido hasta más el clip que sigo buscando en Counter Strike. Que lo tenemos espectacular. Y último clip. Antes de ir a la segunda sección. Me he hecho un Ace con la Deagle. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Disparo brutal. ¿Qué cojones? Ese clip no lo hemos visto. O me quiere sonar bastante. 4 cabezas. Y me ha pedido el editor que avance hasta el segundo 30. Ahí lo tenemos. Entiendo que ha dado la vuelta. Y a 4 de vida se hace una jugada espectacular. Turno de la segunda sección. Vamos con los firsts y momentos graciosos. A ver cómo ha ido la comunidad en este apartado. Nunca me quejaré del timing. Vamos a ver por qué lo dice. Vale. Tiene una granada. Lo último que me esperaba es que lo matara con la granada. Yo me esperaba que se suicidara. Posiblemente el peor Rambus de la historia. Vamos a ver. Vale. 1, 2. De momento bien. Se han caído los dos. Ah, bueno. Encima el otro ni ha saltado. A lo mejor aquí el compañero Spoon iba muy revolucionado, ¿no? En fin. Muy buen movimiento de NBK. Vamos a verlo. Bueno, aún tiene la foto de Falcons, el pibe. Vale. Aquí. Haciendo tiempo. Para ver si viene algún terror más. Grandísimo problema es que todos los terros están en la bomba de A. NBK aquí tranquilísimamente. A ver si viene alguien más. Se gira y le mata, ¿no? La de toda la vida, NBK. Tú te la tendrías que saber. Humillando. Vamos a ver. Ay, Dios. Le está persiguiendo el CT. Pobrecito. Eso duele mucho. Eso duele mucho. No tenía nada que hacer en el CT. Y último clip. Y con eso acabamos el vídeo del día de hoy. Nueva habilidad Resurrección. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale. Mata al primero. Ok. Aparece otro de la nada. Cojonudo. Ha resucitado. Como si fuera Valorant. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Dejando que lo hayáis pasado también como yo. Si ha sido así, rebeten el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. 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 Chao, chao.